Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Valdebron, lo contábamos al principio en Barcelona, han creado un medicamento, se llama Homoomic, y resulta que parece que es muy eficaz, o al menos los primeros datos son muy esperanzadores, para frenar, bloquear la metástasis en cáncer de mamá. Y queremos hablar de ello con Laura Sousek, Laura, jefa del Grupo de Modelización de Terapias Antitumorales del Valdebron. Bienvenida, muchas gracias, enhorabuena, y aprovecho ya para hacer una primera pregunta. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es este medicamento? Muchísimas gracias. Este medicamento, como decía, se llama Homoomic, y es un medicamento directo contra una proteína que se llama Myc, M-Y-C-C, una proteína que se encuentra desregulada en todos los tipos de cáncer humano. Nosotros ya teníamos datos en el laboratorio que parar la Myc significaba parar el crecimiento de los tumores humanos, específicamente el tumor primario, y ahora por fin tenemos también datos que indican que podríamos tener un beneficio también en el tratamiento de las metástasis. ¿Esos datos lo indican? Porque han hecho tanto pruebas in vitro como con ratones. ¿Realmente qué es lo que ha ocurrido? Es decir, ustedes les han inoculado este producto, lo que consiguen es inhibir ese gen, y entonces ¿qué ocurre? Nosotros nos hemos enfocado en modelos experimentales de cáncer de mama, específicamente un subtipo de cáncer de mama que se llama triple negativo, que es el más agresivo en este momento con peor prognóstico. Y hemos utilizado células humanas, pero también modelos de ratón en el que podemos inocular muestras de pacientes, hasta muestras que vienen del hospital mismo, en los ratones para ensayar nuevas terapias. Y en este caso tratamos los ratones con nuestro OMOMIC, y vimos que podemos prevenir la formación de las metástasis, y en el caso de que las metástasis ya estén formadas, podemos reducir su volumen y su número. Claramente estos son datos en ratones, pues los resultados en humanos vendrán pronto, pero todavía falta un poco de tiempo. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando más o menos? Si todo va correctamente, tampoco le exijo un dato muy concreto, pero bueno, ¿podría ser algo de meses, años? No, la buena noticia es que OMOMIC se está ya probando en ensayos clínicos en pacientes. Normalmente cuando descubrimos algo en el laboratorio pasan muchos años antes de poder averiguar si eso tiene también un significado en pacientes. En este caso tenemos la suerte que el fármaco ya ha llegado a ensayos clínicos. Está en su fase muy temprana en ensayo clínico, en la que se llama fase 1 de ensayo clínico, donde estamos averiguando su seguridad. Pero pronto podremos ver también su eficacia. Estamos hablando del cáncer de mamá con peor pronóstico y una terapia que desde luego conseguiría muchísimo más que todo lo que podemos hacer a día de hoy. Bueno, para nosotros el dato más esperanzador es exactamente esto en metástasis. Porque como todo el mundo sabe a este punto, hoy en día los pacientes con cáncer ya no mueren más de tumor primario casi. Y en vez sufren de metástasis. Y ese es el desafío más grande que tenemos en el tratamiento del cáncer en este momento. Pues estas conclusiones que nosotros pudimos hacer gracias a modelos experimentales de cáncer de mamá podrían extrapolarse también a otros tipos de cánceres, porque la metástasis es un evento común a varios tipos de cáncer. Y esto esperamos. Entonces, de poderlo trasladar en la clínica a pacientes con indicaciones oncológicas diferentes también. Una última pregunta para terminar. ¿Qué tipos de cánceres podrían ser o en cuáles entienden que podría funcionar especialmente bien con el cáncer de mamá? La gran oportunidad de atacar a MIC es que MIC es el gen más desregulado en el cáncer humano. Entonces, en principio, podríamos probar este tipo de tratamiento en la mayoría, si no todos los tipos de cáncer. Y esto es lo que nos estamos planteando en la clínica. Claramente tendremos que tomar algunas decisiones prácticas. En este momento, los pacientes que están incluidos en el ensayo clínico de fase 1, este de seguridad, son pacientes con todos los tumores sólidos que han agotado opciones terapéuticas previas. Pero en futuro se espera que podamos incluir muchos más pacientes y con indicaciones oncológicas específicas. Laura Sosek, enhorabuena a usted y a todo el equipo. Ojalá, más pronto que tarde, podamos volver a hablar de esos resultados completamente esperanzadores también en humanos y en todos los tipos de cáncer. Gracias de verdad. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.